¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Simon Fraser, que es el jefe del servicio diplomático del gobierno británico, a quien nos gustaría preguntarle, ¿qué hay de diferente en esta tercera vez que Londres es sede olímpica? Bueno, para nosotros es un enorme placer y honor tener en Londres, por tercera ocasión los Juegos Olímpicos, no recuerdo los otros, así que no te puedo decir mucho, pero lo más importante es que queremos que estos Juegos Olímpicos sean un evento muy amigable, en el que celebremos el deporte, los logros del olimpismo y del deporte y mejorar nuestras relaciones con el resto del mundo al mismo tiempo. Para parte de las competencias deportivas, imagino que hay un reto social y cultural, ¿qué le gustaría al gobierno británico que se llevara la gente del recuerdo de estas olimpiadas? Bueno, primero que nada queremos que la gente venga a Londres, que la pase muy bien, que disfrute los Juegos Olímpicos, que disfrute la ciudad y que disfrute todo lo que Londres ofrece. Tenemos muchísima cultura en el país, Londres es una excelente ciudad, hay muchas cosas que hacer, museos, eventos culturales, muchos de ellos vinculados con los Juegos Olímpicos, los estadios por sí mismos. La arquitectura va a ser digno de celebrarse, entonces habrá muchos aspectos sociales y culturales. Se han tenido que enfrentar a muchas cosas en todos estos años de preparación. Según ustedes, hasta ahora, ¿cuál habría sido el reto mayor, la dificultad mayor, algo que hayan dicho, esto ha sido realmente un reto? Bueno, ha habido muchos retos. Primero que nada, hay que construir un estadio, hay que organizar, y iniciar desde cero ha sido un enorme esfuerzo, gran esfuerzo de ingeniería, pero ha sido un enorme éxito. La organización va a ser todo un reto más. El tema de la seguridad, pero desde la organización, lo que tiene que ver con la Secretaría de Asuntos Exteriores, vamos a tener más de 100 jefes de Estado que van a venir a la ceremonia, entonces imagina, va a ser todo un reto en la organización. Pero lo que yo quiero decir es que todos estos retos, la gente se siente muy entusiasta, hay un gran sentido de optimismo y energía, va a ser retos muy buenos. Muchas gracias, señor Simon, buena suerte, muchas gracias otra vez.